El fin de semana recupera terreno y vuelve a ser de las suyas el superpeso el cual de nuevo estaba llegando a la barrera y es que la barrera de las 17 unidades la cual le costó al peso romper es una barrera pero digamos de abajo hacia arriba es decir para que el peso no bajara de las 17 pero también estamos viendo un fenómeno el cual es también es un fenómeno. Es una barrera de arriba hacia de de perdón no de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba lo cual es también a la hora que el peso pierde terreno pega en esta barrera y se vuelve a estabilizar y aquí la podemos ver el fin de semana el viernes y el sábado recupera terreno el dólar pan llega a la barrera ahí está de las 19.99 unidades se están caí ahí. Ahí se queda el viernes ahí se queda el sábado y ahí se queda el domingo y para el día de hoy se viene hasta 16 con 84 lo cual vuelve vuelve a la carga el superpeso mexicano. Y esto también porque porque salen nuevos datos económicos y cuáles son ellos las cifras que arroja el Inegi que son sobre la inflación recordemos el año pasado estuvimos cerquita del 9 por ciento o lo topamos no me acuerdo muy bien de inflación. Mientras que en países de la comunidad europea e incluso en los Estados Unidos rebasaron el doble dígito en materia de inflación. México y el presidente López Obrador ha logrado domar esta ola que parecía indomable y se ha registrado por mes consecutivo una reducción en materia de inflación y ha logrado colocarse ya sobre los países de Latinoamérica con menor índice de inflación. El Inegi dice los precios a la alza la inflación general se ubica en 4.79 la primera quincena de julio lo cual es una reducción del punto 24 por ciento a tasa quincenal y a casi 7 por ciento tasa anual. El Inegi informó que en la primera quincena de julio del 2023 el índice de precios al consumidor reportó una variación de punto 29 por ciento en comparación con la quincena anterior. Cabe destacar que el índice subyacente aumentó punto 24 a tasa quincenal y a 6.79 a la tasa anual es decir ha venido perdón a se ha reducido en 6.76 por ciento anual la inflación en este año. Y el presidente lo da a conocer el día de hoy que luego de una crisis pero luego del problema que se estaba cocinando en materia de inflación a nivel mundial y de cual México no estaba exento se ha logrado domar esta ola. Vamos a verlo. No les guste a los conservadores es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Bueno, repito, está también la economía en el país que aplica el dicho campesino, choco jarocho, de que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro. ¿Por qué digo esto? Porque el año pasado las utilidades de los bancos en México fueron de 230 mil millones de pesos. de utilidades de los bancos histórico, nunca se habían obtenido estas ganancias. Y voy a aprovechar para darles una muy buena noticia del día de hoy, para el día de hoy. Sí, este, ya ven que hay la sección de, no lo digo yo, no lo digo yo, porque pues ya tengo que andar con cuidado, tengo que estar muy atento, ya ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre. No me vaya yo. A Camucá. Y este, y están así, INE, Tribunal Electoral, ¿no? Ya quisieran silenciarnos por completo. Están convertidos con, en los grandes censores. Ya no puedo hablar de muchas cosas. Entonces, no lo digo yo, lo dice el INEGI, que hoy dio a conocer que está bajando la inflación en México. Miren, es buena noticia, muy buena noticia, porque esto significa fortalecer la economía popular, el poder de compra de la gente, que le rinda más el dinero, que no haya carestía. Ahí está el reporte que presenta el presidente. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Pero, pues es interesante, ¿no? El cómo se reduce, ya, a ver, ponlo por favor, aquí está. Este, les decía yo, a finales del año pasado, que estábamos por aquí, en diciembre, teníamos una inflación de cerca, no, no, no tocamos el 9, si tenía yo el dato correcto, pero, por ejemplo, en septiembre del año pasado estuvimos en 8.77, es decir, casi rozando los 8.8 en nada, a la antesala, del 9%. Y vemos, pues, este descenso, ¿no? Eso es lo que tiene a la oposición vuelta a cabeza, porque, pues, ¿cómo puedes criticar esto? Oye, es que en un año lograron reducir la inflación a la mitad. Oye, ¿qué le criticas a esto? Es, pues, prácticamente un manejo económico para darle un premio de economía al presidente López Obrador y a su equipo, porque finalmente se logra domar esto que no han logrado ni siquiera los Estados Unidos.